Es un disco amarilí con aprecio y con cariño Es un disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Pero yo una carta recibí diciéndome que había fallecido Como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido No tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido No tenga con él, allá en su santo reino No hay ni que era tan buena, todo el mundo la quería No hay ni que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte en ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte en ella Como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Como era su amigo, sincero, verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido No tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido No tenga con él, allá en su santo reino No tenga con él, allá en su santo reino No tenga con él, allá en su santo reino La música estaba buena, sin cigarros de bailar Como no tenía pareja, vendidas de buscar Estaba la morenota, que más no podía pedir Le dije a bailar conmigo, por eso te dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro no te dio Había un ciclo en el piso y el zapato se pegó No había un ciclo en el piso y el zapato se pegó No se me tropezando, primo El chica se me pegó El chica se me pegó Y se le quedó bailando y el paso no me salió El chica se me pegó El chica se me pegó Y se le quedó bailando y el paso no me salió La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chica se me pegó No puedo bailar bien No puedo bailar bien La chica me dijo el tonte ¿Qué acaso te siente mal? Por mí no tengas cuidado Mejor me voy a aceptar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por qué a veces el chico en el piso y el zapato se pegó El chica se me pegó El chica se me pegó El chica se me pegó Y se le quedó bailando y el paso no me salió El chica se me pegó 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 Y se le quedó bailando y el paso no me salió El chica se me pegó El chica se me pegó Y se le quedó bailando y el paso no me salió El chica se me pegó El chica se me pegó Y se le quedó bailando y el paso no me salió Gracias por ver el video 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 Baila 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 Ando bien malo Ya me dice el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi puchunguita Me sube el colesterol Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón y hoy te me pones tus maños mi gordito No, muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me faca el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Es que me sube el colesterol mi chaparrita Es que me sube el colesterol mi puchunguita Es que me pongo más barrigón mamacita Me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón, corazoncito Me sube el colesterol Pero que mira así como fajita compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como fajita compadre Yareli Y aunque no lo creas Esto es una historia verdadera Me encontré una gringa el otro día Al mirarme la chula se reía Al mirarme la chula se reía Con sus ojos de canica Con sus cinturas migaditas Con su boca rica rica Me decía así, 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 así What your name, what your telephone number I love, no, no, yo Pero, pero, pero Digni, yo, mi name Ande usted No le entiendo ni papa Pero venga ya aquí conmigo Pa' que che la bache muy bien La gringa bailaba La cumbia, la gringa La gringa bailaba Pa'lante y pa' atrás La gringa me dice I love my daddy Y yo no le entiendo Ni entiendo ni más Me lleva a lo oscuro Me da bache y ve Pues chaca, chaca, no puedo ni hablar Bailando mejor la pasamos bailando Bailando pa'lante, bailando pa' atrás Así es que como bestia Jaira La duro, ¿verdad? Yo de mis manis Porque yo de inglés Ni más Me encontré una gringa el otro día Al mirarme la chula se reía Me encontré una gringa el otro día Al mirarme la chula se reía Con sus ojos de canica Sin tu despigadita Con su boca rica, rica Me decía así, 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 así What's your name? What's your telephone number? I love your 8 Pero, pero, pero Britney John's name Ande usted No le entiendo ni papa Pero venga ya que conmigo Pa' que eche la pache muy bien La gringa bailaba la cupia la gringa La gringa bailaba pa'lante y pa' atrás La gringa me dice I love my daddy Y yo no le entiendo, ni entiendo ni más Me lleva al oscuro, me da bache y vecho Después chaca, chaca y no puedo ni hablar Bailando mejor la pasamos bailando Bailando pa'lante, bailando pa' atrás Uh, uh, ah Ah, 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 ah Ay Diosito, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Con esta crisis por favor solo dame un consejito, ¿cómo saldré? Ay Diosito, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Me hará decirle a mi chaparra que me aguante un poquito y no me pierda la fe Ahora la tengo enojada pues de lo nuestro incierto Pero lo sabe que no tengo ni donde quedarme muerto Quise tomarme un traguito de esa agüita que atara a mi pala Pero mi bolsillo estaba más seco que mi garganta Ay Diosito, dime por qué, dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida lo que soñé Ay Diosito, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito y no me pierda la fe Dice que para casarnos yo no tengo para cuándo Y su paciencia me temo que ya se le está acabando Más lo que siento por ella es algo así tan bonito Que lo que yo pueda darle será siempre muy poquito Ay Diosito, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito y no me pierda la fe Ay Diosito, dime por qué, dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida lo que soñé Más lo que sé que me aguante un poquito y no me pierda la fe Ay Diosito, dime por qué, dime por qué Viene al caso, hay el niñaíto que me vuelve loco, nunca cambia el ritmo, siempre sigue el paso, la gente se para, verle la camilla, aquí en este barrio ya acabó con todo, esa negra sí que es una maravilla, con ese pasito sin que se aventó. Oh, caminando voy. Oh, caminando voy. El paso, camina el paso, el paso que tú vas bien. Me importa que te critiquen, cuando sabes quién es quién, al juego moral le dice, que el paso que tú vas bien. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. El paso, camina el paso, el paso que tú vas bien. Ahí viene la negra que me rompe el cojo, no digo su nombre pues no viene al caso, hay el niñaíto que me vuelve loco, nunca cambia el ritmo, siempre sigue el paso, la gente se para, verle la camilla, aquí en este barrio ya acabó con todo, esa negra sí que es una maravilla, con ese pasito sin que se aventó. Oh, caminando voy. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. Que importa que te critiquen, pues tú sabes quién es quién. El río segundo dice, que el paso que tú vas bien. Oh, yeah. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. El paso, camina el paso, que el paso que tú vas bien. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. El paso, camina el paso, la pierna se se va bien. Ya no es Silberio, ya no es Pacundo, no es la luna, no es Quinteral. Ahora es Agüita que me tiene a mi peta, loca pero loca, loca de verdad. Ahora de noche se me bota la pelota, yo de mentecato, cuidando los perros, saltando los gatos. Y cuando me he dormido, entonces llega al cuarto ya de madrugada. Y a esa hora se le pone la maldita, contármelos tu wey, a contármelos triwey, a contármelos ronrones. Que coge las agüitas, que cochi, cochi, cochi. Que tengo que decirle, está bueno de esa agüita y que barbaridad. Está bueno ya, no me hablen más, de pelota ya, ya, ya. Ya no es Silberio, ya no es Pacundo, ni en la luna, no es Quinteral. Ya no es Silberio, ya no es Pacundo, ni en la luna, no es Quinteral. Y a esa agüita que me tiene a mi peta, loca pero loca, loca de verdad. Y a esa hora se le pone la maldita, contármelos tu wey, a contármelos triwey, a contármelos ronrones. Que coge las agüitas, que cochi, cochi, cochi. Que tengo que decirle, está bueno de esa agüita y que barbaridad. Está bueno ya, no me hablen más, de pelota ya, 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 ya. Salí de Guatemala, hay 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 salí de Guatemala. Cuando se murió de bares, murió siendo señorita, murió sin tener amores. Cero hate, cero carreras, cero errores. Y tengo que decirle, está bueno de esa agüita y que barbaridad. Está bueno ya, no me hablen más, de pelota ya, 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 ya. Hay salí de Guatemala, hay salí de Guatemala, hay salí de Guatemala, hay salí de Guatemala, hay salí de Guatemala. La pelota se va, se va, se fue. Y ahí les va, otra tragedia más. Andando con mi chamaca, canta que canta, baila que baila, resumiendo de mi estilo, hoy les platico lo que pasó. Le dije a mi noviecita, parate un rato y con atención, por si no te has dado cuenta, en una vuelta se rompió mi cántalo. Ella me dijo sonriendo, no te me agüites negrito, miran que está rompidita, está rete chiquitita. No se te nota, no se te nota, no se te nota, no se te nota. Me dices que no me agüites negrito, me agüites negrito, me agüites negrito de nada. Me dices que no me agüites, que no se nota, nada de nada. Si bailas más pegadita en la rompidita, no importa nada. No he estado muy convencido, seguí bailando con mi adorada. Si me das tu novesito en la rompidita, te juro, ya está olvidada. Ella me dijo sonriendo, no sientas pena conmigo Mira que está rompidita, está desde chiquitita No se te nota, no se te nota No se te nota, no se te nota ¿Eso crees? No se te nota, no se te nota La rompidosa No se te nota, no se te nota Música ¿Cómo supo mi suegro de que le piso y el dedo, un dedo? Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo. ¿Cómo se dio cuenta tu hermano de que yo a él no le tengo miedo? Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso un dedo y te de querer Toda la vida y te voy a amar Mientras yo viva y te de seguir Por donde vayas y te llevaré Dentro de mi alma ninguno de tu casa a mi me quiere Será por celos, es que la vecina me puso un dedo Es que la vecina me puso un dedo Es que la vecina me puso un dedo No hago más que quererla sepan y todos por ella muero Es que la vecina me puso un dedo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y te llevaré dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere, será por celos Es que la vecina me puso el dedo 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 No tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No se la van a desgastar ¿Qué importa que bailes con todo? No pasa nada, no seas miedoso ¿Qué importa que bailes con todo? No seas anticuado y anormal ¿Qué importa que labras en todo? No pasa nada, no seas celoso ¿Qué importa que labres en todo? Porque es envidioso y antisocial Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tienes derecho a disfrutar Cuando vuelva a la casa puede revisarla Por si le dejaron todo en su lugar Pero en este momento está disfrutando Que un ser humano déjala gozar De cabo no se la acaban, hombre Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tienes derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No se la van a desgastar ¿Qué importa que bailes con todo? No pasa nada, no seas miedoso ¿Qué importa que bailes con todo? No seas anticuado y anormal ¿Qué importa que labras en todo? No pasa nada, no seas celoso No importa que labes con todo No pasa nada, no seas miedoso y antisocial Déjala, déjala que le dé bola a la hilacha Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tienes derecho a disfrutar Tienes derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa Tienes que revisarla Déjala que se divierta más No se la van a desgastar Déjala que se divierta más Enamorado estoy Enamorado Enamorado de ti Enamorado Enamoradísimo Enamoradísimo Y sigue la mata dando Estoy tan enamorado Amorcito de mi vida Si vieras que lindo siento Cuando me entregas todo tu amor Yo voy a bajarte el cielo Y voy a secar el mar Pero lo que sí te juro Que nunca, nunca te he de dejar Aquí tengo tu pañuelo El que me hace suspirar Conserva todo tu aroma Y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy Enamorado Enamorado de ti Enamorado Este cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Dale dinero primo Dale dinero No voy a bajarte el cielo Y voy a secar el mar Pero lo que sí te juro Que nunca, nunca te he de dejar Aquí tengo tu pañuelo Aquí tengo tu pañuelo El que me hace suspirar Conserva todo tu aroma Y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy Enamorado Enamorado de ti Enamorado Este cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí El, el, el Baila, Felicia Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la abuela sálvame Y al ritmo de esa cumbia la abuela está bailando Hay que saber eso bailando, todo lo está mirando Padre mira como ella mueve la cintura Me nota que esa abuela de todos somos todos Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabrosa esa abuela Salomé Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa abuela para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la abuela Salomé Compadre Juan, como la ves Como la ves compadre Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la abuela Salomé Al ritmo de esa cumbia la abuela está bailando Hay que saber eso bailando, todo lo está mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Me nota que esa abuela de todos somos todos Compadre Juan, como la ves Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabrosa esa abuela Salomé Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa abuela para mover los pies Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la abuela Salomé Compadre Juan, como la ves Salomé 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya les va y la suelto? ¡Gracias! No la suelto Porque la aprietan mucho y le maltratan hasta el peinado Porque la aprietan mucho y le maltratan hasta el peinado Los hombres son muy locos, ella es muy delicada Siente que se desmaya cuando la tiene muy apretada Siente que se desmaya cuando la tiene muy apretada Y no me gusta que la aprieten porque le arrugan el vestido Y se le pone muy nerviosa si le suspiran al oído No le gusta que la aprieten, los hombres no respetan nada Y casi se la acaban todas entre apretada y apretada Por eso no la aprieten o no, bailemos suelto esta cumbia Por eso no la aprieten o no, rompamos el apretón Por eso no la aprieten o no, bailemos suelto esta cumbia Por eso no la aprieten o no, rompamos el apretón Por eso no la aprieten o no, bailemos suelto esta cumbia Por eso no la aprieten o no, bailemos suelto esta cumbia Y ya trae el pal atajo En la que me resultó la aprieten o no, bailemos suelto esta cumbia Gracias por ver el video. Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza. Música Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza. Gózala que sabrosita está, esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza. Gózala que sabrosita está. Música Sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí llegó Super F con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y aquí llegó Super F con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan, bomba. Todos los hombres lo bailan, bomba. Toda la radio lo pone, bomba. La discoteca lo pone, bomba. Toda la gente lo baila, bomba. Pero esto no se acaba, acaba. Y acaba, 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 acábalo. Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de grupos Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de grupos Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor hay fiesta Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de grupos Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de grupos Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Fiesta suavecito, fiesta suavecito Fiesta suavecito Música 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 Yo tengo un caballito que sabe bailar Y nueve zapatitas al ritmo y copas Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos retones y las Música 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 Siga con el ritmo en sus pies Y la alegría en su corazón Música 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 El hombre que vive con mujer celosa Si sale a la calle se encuentra una amiga Para saludarla tiene que decirle Como esta comadre Música Pero su mujer se imagina lo malo Y apenas que arranca le cambia Y se plantea un gran disimulo Y empieza a preguntarle Música El hombre que vive con mujer celosa Si sale a la calle se encuentra una amiga Para saludarla tiene que decirle Como esta comadre Música Pero su mujer se imagina lo malo Y apenas que arranca le cambia el temblante Y con gran disimulo empieza a preguntarle Música Música Y así empieza a decirle de todo Hasta que el fin se agarra los cuellos Y así empieza a decirle de todo Hasta que el fin se agarra los cuellos Así nomás Así nomás Música Música Venga seco madre Nos vamos hasta Houston A bailar con Super Frey Saludos para todas las comadres de Sudamérica Y los compadres de México Música Para Félix Alemán El chato alemán Carlos Gallegos Felipe Y Paul Esa no son Música Música ¿De dónde es tu comadre fulano? ¿Cuándo la bautizaste tú a ella? ¿Dónde se conocieron ustedes? Caramba tú que tienes comadre No es esta sinvergüenza angostero Y así empieza a decirle de todo Hasta que el fin se agarra los cuellos Y así empieza a decirle de todo Hasta que el fin se agarra los cuellos Así nomás Así nomás Música El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azúquita 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 Estoy harto ya no aguanto Ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo Que soy blanco Que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña Ya no le dan para nada Y dice así Música El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azúquita 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 Si te invito para el baile Ella no puede faltar Los domingos en la playa Ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso Nos tenemos que apurar Porque si ella nos descubre Hay la que se nos va a armar Y dice así Música 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 El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Música El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Música Azúquita Azúcar pa' ti Azucar, azucar pa' ti, el ritmo que traigo es azucar, azucar pa' ti, azucita, 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 azucita. Azucar, azucar, azucar pa' ti, el ritmo que traigo es azucar, azucar pa' ti, azucita, 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 azucita. Azucar, azucita, 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 azucita. Oh my God, ya llegó la pelusa. Queremos que todos nos bailen la pelusa, queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás ¡Ay! ¡Súbale, canelo! ¡A que lo baile a esa gente! ¡Rico! ¡Uy! 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 ¡Ay! Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa, que nunca se pone gusta, parece una muñetita Cuando baila es muy bonita, cuando baila es muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta, ella baila en la placeta, en los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta, nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita, cuando saca la lengüita y en sus bailes siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito, pelusa ¿Quién te están mirando ya? Mira, mira, mira como baila la pelusa ¿Quién te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Quién te están mirando ya? Mira como goza mi chata ¿Quién te están mirando ya? Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito, pelusa ¿Quién te están mirando ya? Mira, mira, mira como baila la pelusa ¿Quién te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Quién te están mirando ya? Mira, mira como goza mi chata ¿Quién te están mirando ya? Eso, negro, eso ¡Rico! ¡Échale, negro! Baila suavecito, pelusa ¿Quién te están mirando ya? Mira, mira, mira como baila la pelusa ¿Quién te están mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Quién te están mirando ya? Mira como goza mi negra ¿Quién te están mirando ya? Y allá por el sureste se baila la pelusa ¿Quién te están mirando ya? También en todo el norte se goza la pelusa ¿Quién te están mirando ya? Los chicos de la radio te ponen la pelusa ¿Quién te están mirando ya? ¿Quién te están mirando ya? También super express te toca la pelusa ¿Quién te están mirando ya? Baila Pelus, Baila Pelus En la sala de un hospital a las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del setenta y tres El orgullo de don Andrés por ser evaló Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Una mujer le habló al pasar Le dijo hola que tal papá Como te va No me conoces No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Tan porque nace doblado Jamás un tronco endereza Se dejó llevar Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir La naturaleza Tan porque nace doblado Jamás un tronco endereza No se puede corregir No se puede corregir A la naturaleza Tan porque nace doblado Jamás un tronco endereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir A la naturaleza Tan porque nace doblado Jamás un tronco endereza Alelelelele Alelelele Alelelelele Alelelelele Alelelele 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 En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del noventa y tres Al enfermo de la cama diez Nadie lloró Simón 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 No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás un tronco endereza Somos Super Express Música 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 Échale, 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 échale Eso Zumba de cabello Música Música Estábamos en la playa Me besaba y la besaba Nos tendimos en la arena Y la arena nos quemaba Y la arena nos quemaba Y la arena nos quemaba Estábamos en la playa Me besaba y la besaba Y ya con el calorcito Nos metimos en el agua Nos metimos en el agua Nos metimos en el agua En la playa El agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía En la playa El agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía Música ¡Alegría, alegría, compadre! ¡Ahora con la segundita! Besos manchados de arena Agua clara y transparente Pasiones que se encadenan Pero yo llevo en mi mente Pero yo llevo en mi mente Pero yo llevo en mi mente En la playa el agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía En la playa el agua se revolvía El agua se revolvía El agua se revolvía ¡Eso! ¡Eso! ¡Zumba de canelo! ¡O que lo baile esta gente! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Alegría, alegría, compadre! ¡Ey! 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 ¡Compadre! En la playa el agua se revolvía, 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 en la playa. Toño González, esto es, el Garrarrote, súper feliz. Estaba preocupado porque a mi negrita algo le pasaba, no sabía qué hacer, para ver a mi doctor y entonces le expliqué que cuando me acercaba se ponía de espalda, no me daba bolillo y a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas, se puso a pensar y dijo mi amigo, no te preocupes más, te expliqué lo que digo. Dele y dele nomás, con el Garrarrote que le va a gustar, dele y dele nomás, con el Garrarrote que le va a gustar. Entonces yo le dije mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar, usted no tenga miedo, pero hágame caso, váyase tranquilo, que esto va a pasar. Cuando llegue a mi casa ya vi un pudecido, ella estaba acostada, entonces aproveché, me acerqué despacito y le dije negra linda, entonces le apliqué lo que dijo doctor. Dele y dele nomás, con el Garrarrote que le va a gustar, dele y dele nomás, con el Garrarrote que le va a gustar. Le di, le di nomás, con el Garrarrote y bien que le va a gustar. Le di, le di nomás, con el Garrarrote y bien que le va a gustar. Abre ese acordeón que es ti. Estaba de contenta y mientras yo le daba, decía cosas raras que no me aturro que, y todo el vecindario se empezó a alborotar, salía hacia la puerta y decir que terminó. Al otro día mi negra estaba de mimosa, le daba sus besitos, quería más Garrarrote, por eso yo le digo así a su mujercita, se encuentra desganada, no me da bien. Dele y dele nomás, con el Garrarrote que le va a gustar. Dele y dele nomás, con el Garrarrote que le va a gustar. Le di y le di nomás, con el Garrarrote y bien que le gustó. Le di, le di nomás, con el Garrarrote y bien que le gustó. Te gusta el Garrarrote, Alberto. Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás, con el garrote y bien que le gustó ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Avísale a su amigo Polito, allá en Monterrey Y a todos sus amigos ¡Ay! Ay, comadre Juana, se murió el compay Mi compadre Tite, y qué triste estoy Murió el compadre Tite, y lo entierran hoy Murió el competiste y lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar 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 A ti te lo entierran hoy Chuy Se murió tu amigo Ya sabes, llega el tiempo A ti te lo van a enterrar Y avísale a la checolina Y a todos los del super express Que va a haber camote con café Ay comadre Juana Esto desespera Murió el competiste Tan bueno que era Murió el competiste Que fatalidad Tan bueno que fuiste Te van a enterrar Tan bueno que fuiste Te van a enterrar Ay, díte A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy Avísale a Poncho, a Homero, a Jorge y a Félix Estamos esperando, si quieres llamar, pa' poder velarlo Dice Coma y Juana, quien quiere que a ti te lo entierren mañana No lo entierran hoy, lo entierran mañana No lo entierran hoy, lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran después Mario Alemán, a ti te lo entierran hoy Dani Alemán, a ti te lo entierran después Y este entierro se va hasta Ciudad Victoria Super Express A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran después A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Te miro He soñado mucho en ti He soñado tanto aquí, que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace la entrega de mi amor Hacia ti Hacia ti Hacia ti Donde se hace mayor Temer Lo no De la manera Tragaz De la manera De la manera ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.